Es la colonia más rica de toda Latinoamérica Pues sí, o sea, son caras las casas Te van a valer un promedio de 40, 50 millones promedio Miren, estos tenis de palacio cuestan 29 mil pesos No es nada parecido a lo que he visto en el resto de México, la neta Hermanazos y hermanazas sean todos bienvenidos a un nuevo, nuevo videazo Y estamos nada más y nada menos que en el lugar más caro de toda Latinoamérica Y ahí les va porque es la colonia más rica de toda Latinoamérica Y es que aquí el ingreso per cápita es de 120 mil dólares anuales Es decir que aquí, justamente aquí donde estoy caminando, San Pedro Acumula la mayor riqueza de toda Latinoamérica en una sola colonia O sea, la riqueza que tiene cada individuo querido aquí Por ende, las propiedades también son caras Pero pues no son, no creo que sean las más caras de todo el país Porque en Ciudad de México también hay propiedades carísimas Pero sí es el lugar en el que más gente adinerada vive y se concentra Y no de México, de Latinoamérica Y la neta es que la seguridad aquí sí está muy loca O sea, de lo que llevo caminando y tal He visto como 47 veces que pasan patrullas No sé si me van a checar y dicen Y ese carnal que hace acá Pero sí hay bastante seguridad Y ojo que aquí, aquí también las patrullas son mamoncitas Vean, esas son las patrullas Bueno, hay dos Que es estas que son como autos Y también hay camionetas Miren, esas son las patrullas Pero se ven agresivonas Aparte son coches de último modelo esas O sea, es como un mini Dubai aquí, básicamente Es como el Dubai mexicano Pero podría decir Y la parte curiosa de todo esto es que Ajá, yo nací aquí en San Pedro O sea, no tengo la riqueza Yo no soy parte de ese porcentaje Pero ajá, nací aquí Es decir, que si yo quisiera ser alcalde de aquí Yo podría concursar Así que voten por mí Yo hago videos chidos Y tengo unos buenos planes aquí para San Pedro Entonces sí, yo sé un poquito sobre San Pedro He venido unas cuantas veces Casi nada, casi no nací aquí Y lo más loco de esto Es que el piso El pavimento de la avenida Es el pavimento más caro que existe Pues para pavimentar Es un pavimento súper especial Que creo que solamente otra calle En todo México lo tiene Y pues ajá, cuesta no sé cuántos millones Pavimentar con ese cemento Con ese material Y es ahí donde ustedes me preguntarán Bro, ¿qué hace la gente? O ¿cuál es la calidad de vida de la gente Del municipio más rico de Latinoamérica? Así que vamos a ello Empezamos por la entrada a San Pedro Y es que para hacerlo aún más irrealmente exclusivo La principal vía para entrar a este lugar Es cruzando una montaña completa Acá atrás está justamente la franja Como la loma, el monte, la montaña Que divide a San Pedro Del resto de Monterrey Digamos que es como la frontera Y una vez cruzando el túnel Estás en San Pedro Y el cambio entre Monterrey y San Pedro Es realmente importante O sea, las calles, los autos La seguridad cambia bastantito Y es ahí donde nos adentramos En las calles Comenzamos a encontrarnos autos Y casas muy lujosas Pues sí, o sea, son caras las casas Te van a valer un promedio De 40, 50 millones Promedio Van a haber unas casas De 90, 100 millones Otras un poquito De 30 millones y tal Pero como les decía Lo importante no son Cuánto cuestan las casas Sino los ingresos Que tienen las personas acá Y hasta sus parques Y espacios públicos Son muy peculiares Y miren Este lugar en el que voy Pues son los parques ¿No? De aquí de San Pedro Y están buenos Digo, pero volvemos a lo mismo Es como para la gente Que no nada más Tiene un estilo de vida Bien tranquilo De que, pues ¿Qué voy a hacer hoy? Pues voy a salir a caminar ¿No? Así en el parquecito Y ya Esto es todo lo que hay Entonces están perros Digo, no es como un parque normal Que nada más tiene Un fierro viejo Y un columpio Sino que estos tienen puentes Así de madera cara También hay otros Que tienen una fuente O sea, tienen fuente Con mini ríos Tienen unos que tienen Hasta su propio muro de escalar Están bien bellos Están muy bonitos La verdad Digo, les falta mucho barrio Les falta barrio No es nada parecido A lo que he visto En el resto de México La neta Si es mucha la diferencia No me inventen La neta Si envidio mucho Estas personas O sea Vienen en su Range Rover ¿No? Una camioneta De muchísimo dinero Para venir a pasear En pleno martes A las 12 del día Y es su única preocupación Y no, no manchen Que envidia Que envidia de persona De verdad Y si hablamos De cosas fresas Sus cafeterías Están buenazas O sea Son precios muy absurdos Pero están bonitas Bueno Por ejemplo Así son Las cafeterías Aquí en San Pedro Están bonitas Por dentro Y todo Y me pedí un café Que se ve Fresón Hasta los cafés Se ven Fresitas Y mamoncitos Vamos a ver ¿Qué tal? Está bueno Muy bueno De verdad Que el café está bueno Pero Cosa bien interesante O sea Normalmente en Ciudad de México Uno cuando le gusta el servicio Le da al 15% Pero normalmente Se da al 10% Es común Y acá me dijeron ¿Cuánto? Dije 10% Porque lo pedí Para llevar después Y como que En cuanto dije el 10% Como que cambió el trato Este Interesante Como que aquí Se les hace como feo Que les estés dando el 10% Pero ajá Cosas interesantes Que pasan acá Y ahora nos dirigimos A la Calzada del Valle Esto es Calzada del Valle ¿Qué? Calzada del Valle Es una avenida Pero en el centro Tienen como que un camelloncito En el que la gente Estila correr De hecho ahorita va a pasar Yo creo que alguien Atrás de mi corriendo Digamos que toda la gente Aquí pudiente Toda la gente Rica De aquí Este es el lugar Percibido para ellos Para correr Evidentemente también Está por ahí Chipinque Pero pues si no quieres Ir tan lejos Porque están en la montaña Pues aquí es donde Todos vienen a correr Y acá pues Mira O sea Muchísimo más fácil Porque al lado Están todas las viviendas Todo esto Donde estamos Caminando Toda la parte Donde pisas Digamos que donde corres Es un pavimento Totalmente especial Es un pavimento Que amortigua Cuando vas corriendo Y todo O sea Está mamoncito Es fresón Y digamos que este lugar Además de que Se concentra toda la gente Para venir a correr Para hacer feed También es un lugar En el que alrededor Hay un montón de Pues marcas importantes ¿No? De bancos De centros comerciales De departamentos De tiendas de autos De tiendas de ropa Miren nada más Alfa Romeo MG Y también otra parte De lo bonito de aquí Es que puedes estar Aquí sentado ¿No? Aquí todo a gusto Y simplemente venir A observar Y tal O sea obviamente Yo como turista ¿No? Pero la gente que vive acá Pues si es como Venir al parque Jugar un rato No sé Comprar un café Un jugo Venir y sentar Y tomártelo aquí Mientras ves como pasan Coches que a lo mejor Jamás en mi vida Tendré Pero Pero aquí nadie toca el claxon No hay nada de ruido O sea Simplemente hay coches Detrás de mí pasando Pero no hay claxon No hay como que ruido Lo cual es raro en México Calidad de vida Cool Y de hecho Hay estudios Que determinan a esta ciudad Como la mejor ciudad Con calidad de vida De todo México Y dejamos de lado Las calles Para trasladarnos Algo aún más impactante Los centros comerciales En San Pedro Y es que acá No solo es impresionante Que estén construidos De lujo Sino que las tiendas Departamentales Normales De acá Te venden los productos Más exclusivos Del país Tanto Que en un palacio De hierro Común y corriente Lo normal Es encontrar Tenis De arriba De 20 mil pesos Unos cerca De los 30 mil pesos Esto En una tienda Departamental No en un local De estas marcas En una tienda Departamental O incluso Bolsas De 70 mil pesos En promedio O otras más caras 80 mil bolillas Ese Ese de ahí 80 mil El precio Vean a la cristal Es de 72 500 ¿Cuánto? 72 500 Y por si pensaban Que todo esto Era un show Que esto era Una faramalla Que esto era Un espectáculo Que nadie Las compra Bueno Decidimos Ir a comprar Una bolsa Hermes Y esto pasó ¿Cuánto cuesta Esa bolsa? Ah Esa bolsa Bueno ahorita No tengo disponibles Pero es la que la vamos a ordenar O sea ya no tienen Ahorita bolsas no ¿De ninguna? De ninguna Órale ¿Cuánto cuesta esta? Tiene un valor de 72 mil ¿Quieren que les deje una? No Nada más quería ver si Sí Muchas gracias Ya no había Ya no había O sea ya no había disponibilidad Si tú ahorita traías 70 y tantos mil pesos Ya no había O sea ya Aunque tú quisieras Ya no había Nos dijeron No ya no hay Pero tenemos galletas Y sí Nos dieron galletas Nos dieron Gadgetiux Nada más por preguntar Una bolsa Y por qué no Una mesita de 60 mil pesos Es una locura Y además Son productos que realmente Sí se llegan a acabar Sin duda La experiencia es muy real Y vean incluso En la demostración de carros Yo sé que en algunos centros comerciales De su país Es lo típico De que veas carros Bueno En algunos hay Mazdas Y aquí es un Macerati No te van a poner un Toyota ¿No? No aquí es un Macerati Ay la madre Creo que no me he visto Dos o tres en mi vida Y aquí donde andamos Es el lugar más mamoncito De todo San Pedro O sea Si de por sí San Pedro Es el lugar fresa El lugar mamoncito Bueno pues este es el lugar Más caro ¿No? Es el lugar donde Esto lo acaban de abrir Hace unos cuantos años Es la primera vez que lo conozco Porque lo acaban de abrir Se llama Arboledas Y acá hay departamentos O sea para que se calen una idea Departamentos de 60, 40 Unos 80 millones por ahí Y aquí son los departamentos Más caros posiblemente De toda Latinoamérica Y pues es un centro comercial abierto Con tiendas de lujo Con café La neta muy bonito Muy top el lugar Digamos que decir que vives acá En Arboledas Es decir que eres El mero mero El más picudo De los fresas Y es como O sea yo nunca he aguantado Este tipo de tiendas O sea hay tiendas Por ejemplo este Sal de mar Que son pijamas Y pues no sé Pijamas de 20 mil pesos De 20 mil baros ¿No? Cosas de bebés Súper caras O sea son marcas que jamás En mi vida había visto O sea ven Ven atrás de mí nada más Mientras voy caminando ¿Cuántas camionetas Este hay De último modelo? Y aparte limpias O sea aquí sí limpias Oscar Yo no sabía que se limpiaban Esto que está atrás de mí Estoy bien informado Esto que está atrás de mí Va a ser el Wellness Center No hombre Mi inglés es Buenazo El Wellness Center Más grande De el mundo Y se llama OM O sea nada más para que Se dé una idea Si ahorita tú te quieres escribir Son 14 mil baros 14 mil pesos Y nomás para que calen Para que vean que hice bien Mi tarea Nos fuimos Al hotel Más caro De todo San Pedro Pero entonces Este podría ser Tal vez el más caro De San Pedro Sí No yo No verdad Porque estos son No si es el más caro No si Sin duda El hotel Ubicado casi En el corazón De San Pedro Demuestra Por qué Es tan exclusivo Tan solo Estar en el lobby Te hace saber Más o menos En cuanto está La noche En este hotel Y para cerrar Con broche de oro Nos adentramos Dentro de una práctica Muy común En San Pedro Los restaurantes Mamoncitos Así es Estos son los restaurantes Que te encontrarás En la zona más rica De Latinoamérica Y como bien dije Una de las actividades Que más hacen Los ricos De aquí Es ir a cenar Así que hay Muchísima variedad De restaurantes De diferente estilo Y precios Aunque sí No hay Muchos restaurantes Baratos Así que digamos Por este lugar Pero sin duda El que más me sorprendió Fue el restaurante Del grupo Cuerno Llamado Animal Para poder subir A este lugar Pasas por este elevador Super popular En Instagram Y la verdad El lugar está de 10 Está muy 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 Perro Y la comida Si es de Muy buena calidad Aunque nosotros Nos fuimos A la barra Porque para Tener una mesa Debes de reservar Con bastantita Anticipación Y acá Han cenado Prácticamente Todas las figuras Famosas de Monterrey Por existir Y por haber Esa noche Por ejemplo Nos topamos Con Esteban Gutiérrez Para que Más o menos Se calen Que en una noche Cualquiera Una noche X Hay gente Pesada Por acá Pero lo que más Me gustó Fueron sus baños No pues Creo que se jala De aquí A ver Demasiado blanco Para mí Pero bueno Chicos Con el paseo De San Pedro Detrás de mí Acabamos Este video Del municipio Del lugar Más caro De toda Latinoamérica Digo en fin Hay otros lugares Que son mucho Más exclusivos Pero pues No puedo yo Meterme Y ese tipo de cosas Pero en resumen Esto es San Pedro Muchísimas Muchísimas gracias Por haber visto Este videazo Se los agradezco Un montón Y cualquier cosa Con el comentario Díganlo Y díganme Si sabían Que este lugar Que este municipio Era el más rico De Latinoamérica Y que estaba en México Muchas gracias por ver Nos vemos en la siguiente Un abrazo Un saludito Y hasta luego Adiós Un abrazo Un abrazo